La primera sesión del proceso emprendedor Es decir, de esa carrera por la cual nos vamos a convertir en emprendedores. Muchos, se suele decir que aquí en España y seguramente en cualquier lado del mundo, para ser empresario, para ser emprendedor, pues no hay que saber nada especialmente. Es decir, no te piden nada. Esas son las pocas cosas para las que ya se puede ejercer sin pedir nada. Es decir, si tú quieres ser guarda de discoteca, tienes que tener un carnet. Si quieres ser taxista, pues por lo menos tienes que tener el carnet de lucir. Bueno, cualquier profesión hoy en día requiere tener algo. Menos, curiosamente, la profesión de emprendedor. Nadie te va a pedir nada para emprender. Eso yo no sé si es bueno o malo. Muchas veces el no necesitar un conocimiento de una información específica nos lleva a que los emprendedores, bueno, pues los empresarios, desconozcan muchas de las cosas donde se están metiendo. Pero bueno, no estamos aquí para contar lo que es bueno o lo que es malo. Estamos para constatar la realidad. Y la realidad es que hoy en día para ser emprendedor no te hace falta nada. En teoría no te ha pedido nada. Pero sí que es verdad que un proceso emprendedor no se concibe hoy en día sin una formación previa. ¿Por qué? Porque, mirad, hoy en día estamos en lo que se llama la economía del conocimiento. Es decir, hoy en día lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes va a ser algo que sepamos nosotros. Algo que sepamos hacer, algo que sepamos decir, algo que sepamos contar, algo que sabemos más que ellos. Eso es lo que nos va a crear esos elementos diferenciales que necesitamos para vender. Eso es lo que en el vivero intentamos continuamente. Es decir, nosotros aquí en el vivero no tenemos empresas que tengan grandes máquinas o que hayan desarrollado grandes inversiones o incluso que tengan mucho personal o personal muy cualificado. Tenemos gente que tiene una inteligencia normal pero que ha aprendido algo, algo en el cual más o menos se ha especializado. Algo que viene o que es coherente con los gustos, con los que él ha desarrollado a lo largo de su vida. Con lo cual ahí estamos en la primera necesidad real. Nos vamos a capacitar para desarrollar nuestra actividad.